Nos pilló desprevenidos, nadie lo supo medir, hasta era entretenido verlo lejos desde aquí. No escuchamos sus latidos, sordos no pudimos ver, y aunque estábamos tranquilos, se erizaba nuestra piel, y en el borde del abismo nos pusimos a reír, mientras un silencio frío empezó todo a teñir, no hubo besos, solo guiños, que ya estaba el miedo en, los cinco últimos amigos que quedaron a comer. Esta alarma sin sirenas, esta guerra sin fusil, a todo le dio la vuelta con una brisa febril. Entre el pánico y la pena, fue encendiéndose después, una luz valiente y buena, que luchaba sin cuartel. Y en el borde del abismo nos pusimos a aplaudir, cortando el silencio frío y poniendo todo a hervir, juntos presos y vecinos, no importaba dónde o quién, todos haciendo lo mismo, conmovidos a la vez. Desde casa desterrados, ahora podemos oír, a la primavera al lado, que sola canta feliz. Volveremos a abrazarnos, casi todo saldrá bien, y ya lejos del colapso volveremos a nacer. Y en el borde del abismo solo queda resistir, callando al silencio frío, y anhelando llega el fin, que lejano casi un siglo ha pasado desde que los cinco últimos amigos quedamos para comer.